Fijaos en el dibujo de aquí arriba, esto de aquí arriba es un ciclo de vida típico en cascada. Lo que estábamos hablando al principio, visión tradicional. Fases, aquí os he puesto unas fases simples, tenemos requisitos, diseño, codificación y luego al final testing. En un ciclo de vida típico en cascada, si yo tengo por ejemplo, imaginaos hasta aquí, son 12 meses de proyecto por poner una fecha. Lo que yo hago es, yo que sé, voy a gastar 3-4 meses a hacer dos requisitos hasta que no termino los requisitos. Requisitos cerrados y especificados en un documento, acordaros que el ciclo de vida en cascada es un ciclo de vida orientado por la documentación. No doy paso a una siguiente fase que es la de diseño. Y ahora empiezo a diseñar y hasta que no termino el plano, el diseño, os acordáis del caso ese que os ponía yo, que os decía de una época profesional mía en la que me pasaba el tiempo, con otros compañeros afortunadamente, para no estar solo digo, detallando diagramas UML, bueno y hasta que no se terminaban esos diagramas UML, hasta no se cerraban los últimos detalles, no se pasaba codificación. Y cuando estaba codificación, pues se codificaba y en teoría, pues en el último mes de codificación estaba el producto. El problema que puede tener esto de aquí, pues bueno, puede tener varios problemas. Uno de los problemas, ya lo hemos hablado, un problema que tiene esto es cuando por alguna de las razones, una de las fases no se ha hecho del todo bien y hay que volver hacia atrás. El caso que no se haya hecho bien puede ser, o porque yo no lo haya hecho bien porque no sé hacerlo, o porque los condicionantes del proyecto ya han cambiado. Puede ser que en algún momento en el que estoy yo codificando, diga, anda, pues creo que el diseño que se ha hecho para esa codificación no es el correcto, las vueltas atrás aquí no están muy bien pensadas. Y otro problema que tiene este ciclo de vida, es el tiempo que transcurre desde que se toma una necesidad hasta que se hace la entrega. Según este pequeño ejemplo que os estaba poniendo, por hacer números redondos, estaríamos hablando de que si el proyecto empezó en el mes 1, al final estos requisitos de aquí estarían implementados en el mes 12. Eso puede tener un problema desde el punto de vista varios. Bueno, está el problema obvio de que por alguna razón yo no haya tomado el requisito correcto y que lo que implemente aquí me dé cuenta en el mes 12 que no era lo que yo quería implementar. Otro problema es un problema puro de negocio, que vamos a hablar ahora de ello. Es un problema puro de negocio en el sentido de que lo que yo pensaba en el mes 1, si mi negocio es muy cambiante, puede ser que ya no sea lo que necesito en el mes 12. Otra razón, otro problema que puede tener este ciclo de vida de aquí es que yo ni siquiera sepa qué es lo que quiero. Y que yo no sepa qué es lo que quiero no es que sea un problema de usuario o que sea un problema de que la gente no sabe lo que quiere. Es un problema de que a lo mejor es que no lo sé porque no lo sé, porque no lo sabe nadie. Imaginaos que es que yo voy a hacer un software nuevo que me quiero enlazar, imaginaos, yo qué sé, que me quiero hacer la competencia al WhatsApp. ¿Vale? Pues tengo que saber exactamente qué es lo que quieren esos usuarios, pero yo no tengo muy claro. ¿Y cómo lo hago? Pues a lo mejor lo que me interesa es ponerles rápidamente encima de las manos un producto con la principal funcionalidad, para que ellos me digan qué es lo que quieren y volver a incorporar requisitos. Pero claro, eso no lo puedo esperar al mes 12. Aquí no cuadran ese tipo de cosas. Entonces, en algún momento, pues alguien pensó otra manera de hacer el software. Y para hacer frente a todos esos problemas, pues alguien creó o se pensó o imaginó este ciclo de vida que tenéis aquí abajo y que es el que llamamos ciclo de vida iterativo. ¿Vale? Y decir, bueno, pues si tenemos tantos problemas aquí con todo lo que os he comentado, hagamos lo siguiente. No hagamos todos los requisitos, sino que tomemos unos cuantos requisitos, hagamos un pequeño diseño en función de esos requisitos, hagamos la codificación de eso y tengamos en el mes 4, ¿vale? En vez de en el mes 12, tengamos un primer prototipo con la funcionalidad parcial. Esto me elimina riesgo, porque habiendo gastado 4 meses, yo puedo decidir. Por ejemplo, este producto no tiene sentido, porque no podemos hacerlo. Con lo cual tiro solo 4 meses. Segundo, puede ser que yo ahora teniendo un prototipo, sí que la gente, los usuarios y demás, me den requisitos más certeros sobre lo que quieren. Con lo cual acierto mucho más. Puede ser que además, diga, bueno, pues no he descubierto ciertos condicionantes técnicos que yo no había tenido en cuenta en el diseño, pero que lo sé cuando he construido, que me hacen orientar correctamente las siguientes iteraciones. Esto en el software se puede hacer. Como os decía, en el mundo de los edificios, pues es diferente. No se puede hacer tan exactamente igual. Pero yo lo puedo hacer. En el mundo del software puedo hacerlo. Y si lo hago, pues, bueno, pues todo tiene una, todo como iremos también comentando, pues tiene su parte buena y su parte mala, pero en ciertos contextos, en negocios cambiantes, cuando las cosas no están del todo claras, cuando hay riesgo y cuando hay incertidumbre, como que parece que me disminuye bastante el riesgo. Aquí os he puesto en este ejemplo que tengo 3 iteraciones. Llegado un momento, alguien pensó y dijo, bueno, pues si esto es tan bueno, ¿qué pasaría si en vez de hacer iteraciones de 3 meses, las hago, y me voy al dibujo de aquí abajo, las hago en un mes? Imaginaos que las hago en 2 semanas. O incluso las hago en 3 o 4. Imaginaos, 1 o 2 semanas. Si yo hago esas iteraciones, en vez de hacerlas en 4 semanas o en 3 meses, como os ponía aquí, y me fue muy bien, imaginaos, me fue genial. Respecto a cómo trabajaba aquí arriba, aquí metí 3 meses o 4, me iba muy bien, pero, ojo, ¿y si meto 3 semanas? Bueno, pues si meto 3 semanas, pues tendría algo así como lo que tenéis aquí. Aquí fijaos que os he puesto iteraciones de semanas. He apretado muchísimo más el calendario. Entonces aquí estoy sacando prototipos, pum, 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 periódicamente en semanas. Esto, claro, incrementa muchísimo la potencia o las ventajas que tenía el ciclo de iterativo. Ahora resulta que prácticamente le pongo encima de la mesa a los usuarios una versión, cada 4 semanas. Cada 4 semanas los usuarios me dan ellos mismos a mí el feedback de si eso vale o no vale, qué es lo que tengo que introducir y qué es lo que tengo que hacer. Y muy rápidamente, además, puedo minimizar el riesgo. Rápidamente puedo dar cuenta de si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si voy bien, si no voy bien, si debo seguir o no debo seguir. Fijaos que incluso aquí, en este tercer caso que os he puesto aquí abajo, no os he puesto el requisito diseño, codificación y producto. No os lo he puesto de manera secuencial o de la misma manera que os lo he puesto aquí arriba, porque al comprimir tanto, al estar hablando de semanas, 3, 2, 4 semanas máximo, ya no tengo tanto interiorizado un cascada. Porque bueno, hasta cierto punto, en el caso 2, que es el ciclo híbrido iterativo, eran pequeños cascadas. Hacer chiquitito esto y partirlo en trozos. Pero cuando ya estoy a las 2 o 3 semanas, no digo que no haga requisitos. Y no digo que no haga diseño. Y no digo que no haga codificación. Pero a priori, en 3-4 semanas, pues no está tan claro como que hoy hago requisitos 2 días, y mañana diseño 2 días y codificación 2 días. No. Quizá, por la compresión del tiempo, haga un poco de requisitos hoy, mañana diseño, luego trae requisitos, luego 2 días de codificación. O sea, a priori, aunque pueda hacer todas esas cosas, y de hecho las hago, no tengo una predisposición y orden acotado como suele tener un ciclo híbrido y cascada y un ciclo híbrido iterativo. Esto, como todo, pues tiene sus pros y sus contras. Este de aquí, este ciclo de vida último que estamos hablando, es el que vamos a llamar ciclo de vida ágil. ¿Vale? El ciclo de vida ágil es un ciclo de vida, hasta cierto punto, iterativo, ¿vale? Iterativo e incrementar, si fuésemos exhaustivos con las palabras, pero en el cual yo comprimo al máximo, ¿vale? Lo que es el tiempo de cada una de las iteraciones. Digamos que es un subconjunto, digamos que un ciclo de vida ágil es un subconjunto de los ciclos de vida iterativos e incrementales. También de aquí os digo una cosa más. No todo ciclo de vida, no todo proyecto con un ciclo de vida iterativo es un proyecto ágil. ¿Vale? Y otra cosa más. Otra conclusión más que podemos sacar de esta transparencia, o de este dibujo. Yo no siempre tengo que ser ágil. Obviamente puedo seguir un ciclo de vida en cascada en mis proyectos, luego hablaremos al final de esta primera parte de la presentación, hablaremos de cuándo me puede venir bien esto, esto o esto. Pero bueno, fijaos que yo tengo tres alternativas. Es decir, puedo ser no ágil predictivo, aquí, puedo ser ágil, pero quedaos con la idea que puedo ser iterativo. Esto, como os he comentado, todo tiene sus pros y sus contras. Una cosa muy potente que tiene lo de abajo, ya la hemos hablado, versiones rápidamente, captación de lo que quiere el cliente o usuario rápidamente, pero, obviamente no todo iba a ser gratuito. La gestión de un ciclo como este es mucho más exhaustiva, rigurosa, fuerte, potente, y con menos holgura a errores. Es decir, si yo aquí mis productos, por ejemplo, no los voy haciendo del todo bien, o no tengo una buena calidad de software, luego hablaremos de ello al final de la presentación, voy haciendo cositas que no están del todo bien, o porque la gente no sabe hacerlo, porque no tengo el mejor equipo, no tengo los mejores gestores, pues puede ser que vaya acumulando deuda técnica, se le llamaría de manera oficial, algún problemilla o demás, y eso vaya metiéndose en ello. Gracias. Gracias. Gracias.